Virgo Virgo Vamos a ver como te va a ir esta semana Virgo va a tener una buena semana Sin embargo vas a andar muy sensible Sobre todo a la crítica que tu y yo sabemos Que ya de por sí si te critican te cae gorda la gente Pero esta semana en especial Te puede hacer dudar de lo que quieres hacer Hay que tener mucho cuidado con esto Virgo tu eres generalmente muy juicioso Eres muy organizadito para hacer tus cosas Y tal vez un mal comentario O alguna persona negativa que tenga cerca de ti Te haga dudar de algo que tu quieres hacer El consejo de la abuela hay que escucharnos más Hacer las cosas por agradar a otro No siempre es bueno Confiar en personas que tienen más conocimiento Que nosotros o bien Que lo que vamos a hacer nosotros Ya lo hicieron ellos Ahí si no te digo nada Tal vez sería bueno que prestes oídos Pero personas que no tienen nada que ver Con lo que estás haciendo en este momento Lo que quieres hacer Mira hay que cerrar los oídos Y mejor mira si necesitamos orientación La buscamos donde debemos Acuérdate Virgo que no todo lo que sonríe es amigo Y que muchas veces si te envidian Pues van a tratar de dirigirte mal en el camino Y eso tú no lo puedes permitir Pero bueno en el amor para las parejas Mis ángeles hay que cerrar esas orejitas a los chismes Lo que nos dicen los amigos O muchas veces la familia No es precisamente lo que está ocurriendo Recordemos que sobre todo las mamás Pues queremos príncipes y princesas Para nuestros hijos Y muchas veces si no nos cae bien El yerno o la nuera Hablamos de más Mis angelitos Ustedes saben con qué se casaron Ustedes saben con quién O con qué viven en este momento Escuchen más a su pareja Y menos a mami, a papi A los hermanos, a los primos Yo aquí lo digo con mucha frecuencia Que las palabras generalmente Nos endulzan el oído Y nos engañan Cuántas calumnias no hay que creemos Porque no las dijo una persona En la que nosotros confiamos Y en realidad son cosas que nunca ocurrieron Y terminamos siendo injustos con una persona Que en realidad no es mala persona Ne evitas ser injusto esta semana Con tu pareja Escuchando chismes Creyendo lo que te están diciendo Si hay algo que preguntar Pregunta directamente O bien déjate llevar por las acciones De tu pareja Pero por los comentarios Nada que ver Porque si no te espero una semana Algo larga Si no oyes mitotes Ni chismes Ni gente malintencionada Pues sí te prometo Que vas a tener una muy buena semana Esta semana la comunicación Va a ser muy fluida No solamente en tu trabajo También con tu pareja Y con tu familia Así es de que aprovecha esto Resuelve las dudas Que puedas llegar a tener Pregunta a lo que te has callado Y si de repente Estás diciendo a todo que sí Para evitar discusiones Esta semana puede ser muy buena Para que hables de lo que no te está gustando Por supuesto en buen tono Y sobre todo con la intención De que esa relación vaya mejor Fuera de esto La semana va a ser buena Para la mayoría de los virgos Es una semana En la que la mayoría de los signos Pueden lograr muy buenos acuerdos Pero virgo en especial Va a estar muy bendecido En ese sentido Así que hay que aprovechar Tanto las parejas Que tienen problemas Como las que están En muy buenos términos Y ya saben Nada de andar creyendo Lo que nos dicen de la pareja Y bueno En el amor para los solteros En el tema del amor Para los solteros Va a ser una semana Yo diría que bastante tranquila Digamos que van a estar Más enfocados al trabajo Y a sus amistades Que andar en busca del amor Sin embargo No se descarta Alguna salida romántica Aquí sí Únicamente Mis ángeles Les recuerdo Que hay que tener Mucho cuidado Con los amores Que buscamos Por soledad No es lo mismo Buscar compañía Para pasar un rato Que buscar compañía Para hacer una vida O para montarnos Una buena relación Aquí mis ángeles Les recomiendo Que por favor No le den alas A la persona Si no les gusta del todo O si No sé Si ustedes están Conscientes De que no podrían Tener una relación Con la persona Evítense problemas Mis angelitos Y si pueden salir Esta semana Con amigos A tomarse el café A conversar Mejor No se me compliquen La vida En temas de amores Y no Y no No Quitan esas caras No porque me les vaya A ir mal Simple y sencillamente Porque como ya lo dije Ustedes van a andar Con otras cosas Si no van a traer En mente Precisamente Un compromiso A largo plazo Por eso les hacía La aclaración Que si salen Con alguien Que les guste Únicamente Para pasar un rato No me los hagan creer Que pueden llegar A una relación Para que se ahorren Malos ratos Pero bueno Mis ángeles Decí en el dinero ¿Cómo creen Que me les va a ir En el dinero? Pues en el tema Del dinero Mis ángeles Ahí les encargo Que no me gasten Todo el dinero Porque me les esperan Algunos gastos Inesperados Ya sea porque Se descompone Algo en casa O porque me les pide Prestado algún familiar No se me preocupen Que no va a ser algo Que me los deje Sin dinero Pero sí Que va a precisar Que ustedes tengan En el banco Aunque sea una pequeña Cantidad Hay que hacernos El hábito De no gastarnos Todo lo que tenemos De respetarnos Un 10% De lo que ganamos Por lo menos Para emergencias Mis ángeles Un fondito de ahorro Nunca nos cae mal Porque ya saben Lo que se dice Por ahí Más vale Tenerlo Y no ocuparlo Que ocuparlo Y no tenerlo Mis ángeles Así que si queremos Dormir tranquilos No gastemos Todo el dinero Vamos a organizar Los gastos Y a no gastar En cosas Que no necesitemos En el tema De la salud Mucho cuidado Con las vías Respiratorias Virgo Cuídate De los resfriados Cuídate De las gripas Vamos a tratar De si podemos No mojarnos Pues no mojarnos Mis ángeles Ya ven que Ahorita en muchos países Estamos en época De lluvias Los que tenemos Época de lluvias Mejor si nos cuidamos Pero tú esta semana Sobre todo Virgo Vas a traer Tu atenta invitación A los virus A que te sigan Así que si vemos Que estornudan Que alguien trae El pañuelito Pues de lejos Mis angelitos No vaya a ser Que me los contagien Fuera de esto Un complemento Vitamínico No te va a hacer Nada mal Hay que estar fuerte Virgo Y esta semana Ya sabes A cuidarnos De los resfriados Fuera de esto La semana va a ser Bastante buena Para ti Cuida tu salud Aléjate de las personas Que tú veas Que trae algún tipo De infección Y vas a ver Que la semana Se te va Rapidito Y sin que te Ataquen los bichos En el tema Del trabajo Va a ser una semana Bastante tranquila También para Virgo Es una semana En la que las cosas Se te van a dar Fácilmente Y a ti incluso Te puede resultar Un poquito Rutinaria Hasta te puede resultar Un poquito Aburrida La semana Aprovecha el tiempo Para sacar Esos pendientes Que tienes En tu agenda Para visitar Esas personas A las que les Fallaste Con las citas Para organizar Tus archivos En la computadora Tus cajones Que se yo Vas a encontrar La manera De que se vaya Rápido Esta semana Pero eso si Va a ser una semana En la que se te van Van a facilitar Bastantes cosas Trata de no Meterte En problemas Escuchando a Compañeritos Hablar mal De otras personas Para que no te vayan A meter a ti También En un Trenecito De terror Fuera de esto Tu semana De trabajo Va a transcurrir Tranquilas Sin sorpresas Desagradables Únicamente Mis angelitos Traten de que Si van a tomar Alguna decisión Sea avalada Por los jefes Por alguien Que tenga un rango Más arriba De ustedes Por si algo Sale mal Que no me los vayan A meter a ustedes En problemas Así que Virgo A disfrutar Tu semana De trabajo Y bueno En casa Con la familia Con los amigos Aquí si Virgo Va a estar un poquito Ocupado Que no te extrañen Las llamadas Para preguntarte Tu que harías Si te pasara Como arreglarías Tal problema Tu crees Que debería Decir O debería De hacer Te pueden Agobiar Un poquito Esta semana Con estas cosas Porque Por supuesto Que Virgo Tiene sus problemas Personales También Sin embargo Dedícale Un poquito De tiempo A la familia Y a los amigos Para que los ayudes A ordenar Aquello que está mal En sus vidas Te lo van a agradecer Y tú te vas a sentir Muy bien No olvidemos Que Virgo Cuando ama O le tiene estimación A alguien Se toma sus problemas Como si fueran propios Así que si Esas personas Que amas O estimas Están bien Tú también Vas a estar Muy bien Por otro lado Si has dejado Pasar eventos Con la familia Importantes Esta semana No estaría nada mal Que tomes tu teléfono Para decir Lo siento Si no pude asistir Lo siento Si no te había llamado Lo siento Si no hemos Compartido Demasiado Tiempo Pero mis angelitos Esta semana Hagan un espacio Para que cenen Para que coman No sé Alguna jugada De cartas Por la noche Una comidita De fin de semana Con la familia Organízanla Se van a divertir Mis angelitos Y creo yo Que esto me les hace Mucha falta Virgo es muy independiente Pero de que le agrada Saber que la familia Está ahí Y que cuentan con ella Eso sí Que no me lo pueden negar Así que A disfrutar A la familia Y por supuesto A tus amigos Que no se te olvide Dejarles un espacio Es una buena semana Una semana tranquila Una semana Que puede ser para ti Muy reconfortante Así que hay que aprovecharla Pero bueno Mis angelitos Hasta aquí Me quedo con Virgo Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado conmigo Hasta el final De este video Y ya se las hagan No se me vayan Sin regalarme un like Para ustedes Son totalmente gratis Pero a mi me ayudan Un montón Si quieren ayudar a la abuela Compartan este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y por qué no Con sus parejas Para que les avisen De que va la semana Y si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Que les va a encantar Mi canal Soy una abuela Super mal quedada Pero de que se van a divertir Eso sí No lo van a poder negar Pero bueno Mis ángeles A cuidarse mucho Que tengan una maravillosa semana Y ya saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video